Las luces de carretera se conmutan automáticamente en luces de cruce cuando la cámara frontal detecta otros vehículos que se acercan en la dirección opuesta, al adelantar o al entrar en una ciudad. A continuación, las luces de cruce vuelven a cambiar a luces de carretera automáticamente. Esto se activa desde la pantalla multifunción y encendiendo las luces de carretera. ¡Suscríbete al canal!